Muy buenas mi gente de Cultura Graal, sean bienvenidos a este peculiar video donde narraremos las veces que los dioses nos han abandonado en el universo Dragon Ball. Es un tema bastante interesante, incluso filosófico, ya que se supone que los dioses o guardianes de la tierra están para eso, precautelar el bienestar de los mortales, mas la realidad es que solo se la pasa goxervando. Raras veces intervienen ante amenazas universales y en algunos casos son los responsables directos de todas las desgracias que pasan en nuestro anime favorito. Pero ¿cuál es el peor dios de todos? Vamos a descubrirlo en este sabroso video, así que le ven su quique, vamos a comenzar. Muy bien, dentro de los primeros dioses que se introducen en Dragon Ball tenemos a Kami-sama. Dicta la historia que un Namekusein sin nombre llegó al planeta tierra, escapando de una catástrofe climática que exterminó a toda su especie. Había una carta que decía espéranos y así fue. El Namekusein esperó, esperó y esperó, hasta que un día dijo, chingue su madre, voy a recorrer el mundo. El problema fue que este Namekusein fue testigo de los peores horrores que solo la raza humana puede cometer. Soy un rebelde, me gusta romper las reglas, soy un antisistema. Siendo que su especie no conocía la maldad, el Namekusein desarrolló resentimiento a los humanos, o dicho de otra forma, maldad en su corazón. Pero la historia también dicta que para hacerse con el trono de dios, el Namekusein debía deshacerse de toda esa maldad. Y así lo hizo. De aquel Namekusein sin nombre, nacerían dos entidades. ¿Cómo se llama? La que conocemos como Kamisama y Picoro Daimaku, líder de la autodenominada Familia del Mal. Este ser siniestro trajo el karma al planeta. Como si fuera un castigo divino nunca mejor dicho, Picoro Daimaku y sus hijos llevaron a la humanidad al borde de la extinción. Hubiese logrado su cometido si no fuera por el héroe que la misma humanidad olvidó. ¿Cómo se llama? Sí, el gran maestro muy taito, quien sacrificó su vida con tal de encerrar al demonio de la tierra. ¿Qué es un santo? Cuenta la leyenda que, gracias a ese gran sacrificio, dios o Kamisama bendijo a la humanidad con las esferas del dragón como un símbolo de esperanza. Hasta ahí todo bien, 20 sobre 10 y God, salvo que Kamisama no hizo nada para detener a Picoro Daimaku. Según el canon, Kamisama se negaba a intervenir porque era deber de los mortales detener al monstruo. ¿Qué mamada? Háganme el favor, estaría de acuerdo si no fuera porque fue Kamisama el responsable directo de dejar caer ese mal al mundo. Y hablando más fino, Kamisama también asegura que ni él ni Mr. Popo pueden pelear contra Picoro, lo cual también resultó ser falso. Kamisama era capaz de tomar el cuerpo de cualquiera para poder pelear. ¡VIVEN LAS MENTIRAS! También se dice que Kamisama no puede mandársela a Gran Curcobain. Si elimina a Picoro, él también morirá, lo cual contaría como suicidio. Sin embargo, al final de Dragon Ball Clásico, estuvo a punto de eliminar a Picoro, con lo cual no existen argumentos sólidos para que el dios de la tierra, Kamisama, haya dejado que Picoro Daimaku sembrara su reino de terror en toda la humanidad. Así que desde mi punto de vista, Kamisama es uno de los peores dioses que pudo tener en la tierra. Solo se salva por ser el creador de las esferas del dragón. Pero, solo que eso de nada hubiese servido si toda la humanidad hubiese sido aniquilada. ¡No se puede contar con dios para nada! El siguiente dios importante que se introduce en la serie es el guardián o dios de la galaxia del norte, Kaio-sama. ¡Soy fan de este hombre! Desde el inicio lo pintaba como alguien realmente poderoso, más fuerte que Kamisama, y el maestro de Enma Dayu-sama. Pero al final resultó ser un gordito bonachón come salchipapa, amante de los autos y la comedia. Kaio-sama es el claro ejemplo de que no se puede contar con dios para nada, ya que como bien lo dice, el gordito Kaio tiene a su cargo toda la galaxia del norte. Por lo que su atención no debería centrarse exclusivamente en el planeta Tierra. Lo entendería si no fuera porque en la Tierra es donde se llevó a cabo las más grandes catástrofes universales de la historia. El mejor ejemplo son los androides asesinos 17-18. Al punto de la historia, se supone que Kaio-sama ya conocía a Goku y sus amigos, por lo que causa sorpresa que no haya ayudado a Gohan y Tronos del Futuro. No tiene sentido. También es cuestionable que para la saga de Freezer haya conservado los cuerpos de Picoro en compañía, pero no haya hecho lo mismo para la saga de los androides. Del mismo modo, para la saga de Freezer, formuló toda una estrategia con Shenlong y Porunga, pero acá ni siquiera asoma las narices. Sería en la saga de Cell donde se daría parcialmente la explicación, pues resulta que el gran guardián de la galaxia del norte, Kaio-sama, se había quedado dormido. ¿Me defraudaste, gordo? Sí, en la Tierra había nacido la amenaza universal más grande de toda la historia, Cell Perfecto, más Kaio-sama ni enterado del asunto. Y que se supone que al menos los dioses observan, pero ni eso, Dios sencillamente los dejó a su suerte. Siendo así que Kaio-sama es uno de los dioses más irresponsables de toda la historia, solo se salva por haber enseñado el Kaio-ken y la Genkidama Goku. Además de todo su aporte a lo largo de la serie, incluso al final de Dragon Ball GT. Por lo demás, nunca me me fue mejor planteado. No se puede contar con Dios para nada. Bueno, este es el más hijo de... De todos. Si antes pensamos que Kaio-sama y Kaio-sama eran irresponsables, después este se lleva la medalla de oro. Shin es un dios que está por encima del gran Kaio-sama. Tiene a su cargo todo el universo 7, porque es el dios más importante, pero a su vez el más hijo de... Y es que partamos del hecho de que este dios supremo dejó el huevecillo de Majin Buu en el planeta Tierra sin ningún tipo de custodio. ¡Idiosta! Fue tan irresponsable que lo descuidó por completo y por ende fue incapaz de impedir su resurrección. Y eso es que pasaron millones de años. Shin bien pudo entrenar para incrementar su fuerza, pero aparentemente no fue más allá de poder vencer a Freezer de un solo golpe. ¿Y ya? Como de esta parte no creo que sea verdad, y si lo fuera, pues sigue siendo un terrible hijo de... Ya que no hizo nada durante los tiránicos mandatos del Rey Cole y su hijo Freezer. Pero bueno, en su debut Shin se la pasó de risita en risita en lugar de advertirle a todos los guerreros Zetas de las intenciones de Babidi. Llegó a ser tan sorete que no les advirtió todo sobre la saliva de Daburani, mucho menos que Majin Buu tiene la capacidad de absorber gente. Eso último hubiese sido vital para que personajes como Gohan derroten al monstruo. Oye, está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? Además de ello, ¿cómo explican que Mr. Satan sea el único en poder razonar con Majin Buu y no Shin, quien se supone conocía de pies a cabezas al sagrado Kaiosama? Por si fuera poco, tampoco avisó a los guerreros Zetas que Gohan estaba vivo. Eso pudo haber evitado que Super Buu aniquile a toda la humanidad. Del mismo modo, bien pudo llevar a Gohan a la batalla contra el pequeño Buu, mas demostró ser tan inútil que Diz que se le acabó la pila por ir al planeta Namekusein, siendo que Goku, cuya teletransportación no es tan refinada como la suya, pudo ir y venir de ese planeta para traficar a Namekusein hasta se dio el lojazo de pasar por el planeta de Kaiosama. Eso si hablamos del canon, porque en Dragon Balletit siguen las mamadas, como Kibito Shin dejó caer a Goku en la dimensión de la oca, perdiendo valiosísimo tiempo. ¡Ah ya! ¡Su nivel de pendejo es impresionante! También levantó la madre Goku y todos sus amigos por haber abusado de la cefra del dragón, pero los dioses supremos no hicieron nada para ayudar. Literal, solo se quedaron observando a esta nueva amenaza multiversal, porque el caos que provocaría Omega Shenlong llegaría hasta su planeta. ¿Y qué pensó Shin? Pues huir muy lejos. Naturalmente que el viejito supremo levantara la madre, pero bueno. Así nos damos cuenta de que están hechos los dioses. Son tan inútiles que a ninguno se le ocurrió regalar unos pendientes botara para que Goku y Vegeta Super 5-4 se volvieran a fusionar. Y en Dragon Ball Super seguimos con el mame, ya que este supuesto dios supremo desconoce por completo quién es en Osama. Ahí es donde te preguntas cómo alguien así puede ser el dios supremo de todo el universo. Y ahora te recuerdo, cómo alguien así no fue capaz de quitar la espada Z de esa gran roca. Hasta en el futuro de Trunks vale que eso, ya que muere inútilmente por ayudar a Trunks a eliminar a Daura, siendo que Bills también deja de existir, y por ende Black Goku barra Sama estuvo vía libre para provocar caos y destrucción por todo el multiverso. ¿Y en Dragon Ball Dime más sigue la hueva? Puesto que Shin se olvidó de darle el código de acceso a Kibito, siendo que Vegeta y compañeras se retrasan más. Y ahora sí que sí, podemos entender por qué el universo 7 tiene las peores tasas de mortalidad del multiverso. No se puede. ¡Suficiente del payaso! Muy bien, eso es el resultado del veneno del agua de los dioses, y Dragon Ball Super nos demostró que el rol de los dioses es observar. En base a eso, podemos simpatizar con Zamas, quien despertó su lado maligno al verse incapaz de poder intervenir en los asuntos de los mortales. La problemática es que el canon también establece que son los mismos mortales quienes deben encontrar la forma de solucionar sus propios problemas. En el Visto Shonen, por ejemplo, la presencia de un solo enemigo hace que todos colaboren para erradicar esa amenaza. De hecho, quienes algún día fueron enemigos, hoy en día se unen incluso para ser niñera del hijo del otro. Sí, te habla a ti, Picoro. Por eso el deber de los dioses es observar, más tengo entendido que solo intervienen si la amenaza es universal, como por ejemplo Majin Buu. Con todo ello en mente, el dios menos malos es Kaiyo-sama. El gordito Kaiyo fue un gran aporte durante toda la serie. Su único pecado fue haberse quedado dormido en la saga de los androids, más eso lo pagaría incluso con su vida. De ahí le sigue Kami-sama por ser el responsable directo del terrible apocalipsis que sufrió el planeta a manos de Picoro de Maku. Solo se salva por ser el creador de la Sefer al Dragón y una que otra aporte en Dragon Ball Z. El que sí es un hijo de p*** es el superiomo Kaiyo-sama. Y tal parece que Kira-Treyama en paz descanse, fue consciente de eso. Tal parece que el autor lo escribió así, como un dios irresponsable. Porque que la tasa de mortalidad del universo 7 sea la más baja, que Goku se burla de él un par de ocasiones, no es coincidencia. Shin y la mayoría de dioses están escritos de esa forma, que desde cierto punto de vista, es como si que el autor no quiere decir que ni los dioses son perfectos. Pero ustedes saben que son las apreciaciones de esa marcada favorita, así que metú, cual de todos los dioses es el peor de todos. Como siempre, sus opiniones en la caja de comentarios. Por lo demás, se agradece inmensamente el poderoso like nivel dios azul, suscríbete para más videos así, y recuerden que cada supergracias es su paso más para comprar un generador. ¡Ayuda, Ecuador! También pueden apoyar formando parte de los miembros del canal, donde ya comenzamos con el análisis de Sensei y a los caballeros de Zodiacos. Click al botón de inicio para más información. Dicho lo cual, me despido. Chao, chao, bye, bye, cuídese. Y hagan el amor y no la guerra. Adiós, adiós, adiós.